Yo soy médico de ingeniería profesión, en realidad, más que agregar de eso, trabajo en esa área. Hace ya casi 25 años. Soy cirujano dentro de la profesión, me dedico a eso. Y básicamente me acerco a todos estos fenómenos a través de la ciencia. Espero llegar a ellos a través de mi profesión y buscando desde la biología quizás explicaciones a todo este fenómeno. El tema ufológico para mí ha estado toda la vida en mí. Y yo creo que mis padres se dieron cuenta de esto desde temprano. Porque yo, los primeros recuerdos que tengo asociados a esto de haber tenido unos 8 años, mi papá tenía una revista que era de una editorial argentina que se llamaba Cuarta Dimensión y era, de hecho, publicada en Argentina por Fabio Certa. Y la tenía, me recuerdo, en la casa con una portada que hasta el día de hoy la recuerdo claramente. Me llamaba mucho la atención y comencé las primeras literaturas relacionadas con el tema en esa época. Luego él mismo me regaló un libro, me acuerdo, de Donald Kehoe, lo desconocido del espacio, un libro clásico. Él lo hace porque estaba en mí esta curiosidad por el tema OVNI, por qué es lo que son los catillos voladores. Así que lo recuerdo desde siempre. Yo creo que parte en base a una curiosidad por el tema. Y luego ya, yo te diría, del 2000 en adelante, cuando yo salgo de la universidad, que yo salgo en el 98, ya la cosa empezó a ponerse un poco más seria y me metí de manera más profunda hasta el día de hoy. Desde el 2006, 2007, empecé ya la investigación un poco más profunda, siguiendo a los mismos autores chilenos, quizás, que escribía el libro en esa época, entrevistándolo, metiéndome, viajando y ya empezar en temas más relacionados, incluso, como te decía, desde mi profesión, acercándole al fenómeno OVNI. Aprendí, yo diría, los últimos 20 años, a eliminar de mi vocabulario la palabra creer. ¿Y por qué? Porque desde la visión un poco más científica, trato de remitirme a las evidencias, que es lo que hace un científico. Como en este tema son pocas o casi nulas, he tenido que limitarme a las observaciones. Y en base a las observaciones que me ha tocado en los últimos 20 años, justamente, puedo deducir o hipotetizar, digamos, por lógica, por deducción y por estas observaciones, si pienso que hay más vida en el universo. Y creo que hay una posibilidad, quizás no alta, pero creo que existe la posibilidad de que nos estén visitando, que por lo tanto exista vida en nuestras partes del universo. Bueno, la hipótesis extraterrestre que es la HDT es algo que yo personalmente no he descartado. Yo te diría que hoy en día los ufólogos más modernos están pensando en algo relacionado con una cosa más energética, dimensional, más cercana a lo que la teoría de la mecánica cuántica habla. Pero para mí no, para mí no está descartada. Es más, pienso que el universo es tan amplio y nosotros conocemos tan poco desde el saber humano, desde el saber moderno, que son los últimos 500 años. Se acaba, digamos, el oscuratismo y empieza la ciencia moderna. Y creo que hay muchas capas en ese universo, incluida quizás la teoría de las dimensiones, que están absolutamente escondidas para nosotros, que no tenemos ni siquiera la más mínima idea de que están ahí, que ni siquiera las intuimos. Por lo tanto, desde esa visión de que el universo es tan extenso, pienso, deduzco por lógica, de que hay un 99% de esta realidad que nos rodea a la cual no podemos acceder. Sin embargo, y aquí me meto quizás en camisa de 11 varas, como se dice, en algo mucho más complejo, me doy cuenta que pueden haber algunos aspectos biológicos de nuestra naturaleza, como individuos, que no son exclusivos de nuestra especie y que podrían permitirnos observar pequeñas, pero pequeñísimas porciones de eso. Y en base a eso he llegado a desarrollar lo que llamamos la teoría de la hipersensibilidad neuronal o la hipótesis de la hipersensibilidad neuronal. Y aquí le llamo así que ciertos grupos neuronales, esto es absolutamente teórico, ciertos grupos neuronales podrían tener la capacidad biológica de acceder a lo que los científicos llaman otras dimensiones. Y esos chispazos, esos pequeños microsegundos, donde ciertos individuos que han desarrollado esta capacidad en ese grupo neuronal específico, están observando. Y ahí observarían otras dimensiones. ¿Dónde podrían estar? Muertos, fantasmas, duendes, y cosas que la gente llama como del mundo fantasioso, del mundo irreal, de la ficción, pero que podrían tener cierta conexión con la realidad efectivamente, y que eso incluiría, si es que existen extraterrestres, a estos seres, que para mí podrían ser lo más lógico, más avanzado y podrían moverse en esas dimensiones sin ningún problema. Mi teoría es esa, que tenemos grupos neuronales hipersensibles que pueden acceder a estas realidades que están ahí, pero que en condiciones normales para nosotros están veladas. Sí, yo a esta altura ya cuento alrededor de unos 15 avistamientos, situaciones relacionadas con este tema que definitivamente no puedo explicar. Cuando uno va al terreno, y me refiero a las famosas vigilias, o en mi caso me ha tocado seguir algunos supuestos contactados, o estas actividades de estos grupos, o con distintos investigadores aquí y fuera de Chile, donde yo he pagado, oye, este es un tema muy importante, yo he pagado todo, yo he ido, yo he invertido mi tiempo, mi plata, mi todo, porque creo que este es un oficio, casi más como un hobby, y por lo tanto hay que meterse la mano en el bolsillo, embarrarse los zapatos. Bueno, en esas salidas, yo he contado ya alrededor de unas 15 ocasiones en que me ha tocado observar cosas que no puedo explicar, y como están asociadas quizás a algo que ocurre en el cielo, por lo tanto objetos que vuelan y yo no tengo la explicación, siento, hipotetizo, pienso que están relacionadas con el fenómeno ovni. Nunca he visto naves, nunca he visto seres, excepto una vez que podría decirte que vi pisadas en el suelo, en el sur de Chile, pero nunca he visto algo así como el platillo volador con tuercas, con ventanas de metal, pero sin luces muy extrañas, volando sobre el grupo a 5 metros de altura, donde lo único que yo veía era una bola de luz, y esto y muchas otras veces más que no puedo explicar, así que, ¿experiencias ovni? Sí, claro que sí. Yo creo que están pañales. Los latinoamericanos en general tendemos a hacer las cosas, no es una crítica de alguien en particular, pero tendemos a hacer las cosas de manera mediocre. Cuando uno analiza cómo lo hacen los europeos, cómo lo hacen incluso los americanos, que también me refiero a los norteamericanos, estadounidenses, que son de nuestro continente, pero tienden a hacer las cosas de manera mucho más detallista, llegan más a fondo, y por lo tanto profundizan y son más perfeccionistas. Nosotros no. Yo creo que estamos en pañales en ese aspecto. Sin embargo, pienso que tenemos la zona del planeta con mayor casuística y mayor riqueza en términos de avistamiento ovni. Y Chile, en especial nuestro país, es completo, de Arica a Puerto Natal, incluso la Antártica, una zona caliente. Es, si no uno de los países, es el primero con mayor reporte de avistamientos ovni a nivel mundial. Por lo tanto, deberíamos desarrollar mucho más este oficio, este hobby, o protoprofesión, para llegar a una conclusión de lo que está pasando en nuestros cielos. Yo creo que por ahí va la ufología latinoamericana. ¿Qué es lo que está pasando en los cielos? Mira, de los viejitos ya medios dinosaurios, señor Cajardo, estoy pensando, el mismo Eugenio Bahamondes, que ya falleció. Estoy pensando en personas que para mí me llamó la atención lo que logré ver en ellos. Roberto Arancía, que también falleció. Estoy pensando en personas de esa época que fueron de los primeros investigadores. Este señor que decían en Nibelungo, que falleció hace poco. Bueno, estoy pensando en todos estos viejitos que se movieron entre los 60 y los 70. Y que dejaron un legado en esa etapa un poco asociado a la creencia. Hay que entender que Chile en los 60, 70, 80, 90, después pasamos por este tema de la dictadura militar, era un país mucho más religioso, donde la iglesia católica estaba, permeaba todo, y por lo tanto dirigía las visiones incluso de este tema para muchas personas. En esa época todos lo asociaban incluso a algo medio espiritual, al cristiano. Estoy hablando desde el punto de vista católico, hoy en día se habla bastante del punto de vista más evangelizado del cristianismo. Y de ahí podría haber saltado una nueva generación, donde incluso podría estar yo, y ahí está Rodrigo, tenemos a César Parra, estoy pensando el mismo Juan Andrés, que también parte de los 90, Juan Andrés Salfate, me refiero como divulgadores del tema, Raúl Núñez. Te he mencionado varios nombres, porque no hay alguien que concentre todo el quehacer ovni, y que sea como un Jacques Vallée en Francia, o que sea como un Joseph Allen Hynek en Estados Unidos. Por lo tanto, todas estas personas han aportado, sentaron las bases para lo que hoy día estamos investigando. Si me preguntas por nombre, esos son. Mira, el fenómeno ovni yo lo asumo como algo relacionado a mi tiempo libre, básicamente. A veces tengo que sacrificar tiempo de trabajo para dedicárselo a eso. Viajar es un hobby para mí, yo soy un persecutor, no sé cómo decirlo, una persona que sigue estos temas. Soy una persona que sigue historias, trata de concentrarlas para algo personal, y algunas de esas las estoy escribiendo en unos como libros reportes que estoy haciendo, donde hablo de tres cosas específicamente, una recopilación de algunos casos, llevando al papel esto de la teoría para ver si se puede aterrizar y poder entender, para la persona que no tiene entrenamiento médico, de qué se trata esto, de la teoría de la hipersensibilidad neuronal. Y un caso que para mí es uno de los más fascinantes en Chile, polémico, muchos lo odian, muchos lo aman, es el caso de la isla Friendship, y ese es un caso que estoy concentrando porque me tocó vivirlo en primera persona. En el año 86, el verano entre el 85 y el 86, escuché las comunicaciones radiales en vivo. Tengo un tío que hasta el día de hoy es radioaficionado y en esa época tenía bandas de 11 metros y escuchábamos en vivo las conversaciones, él me decía, mira, ahí están hablando desde una isla donde deberían haber extraterrestres, según lo que dicen los otros, y por qué me lo comentaba a mí, porque ellos ya sabían que a mí me gustaba ese tema. Y yo te digo, en esa época tenía 13 años. Por lo tanto, me tocó escuchar las comunicaciones radiales de ese caso y es un caso sobre el cual estoy escribiendo en este instante para contar mi visión personal, cómo llegó a mí, cómo lo viví hasta ahora, grande, digamos, que todavía sigue dando que hablar ese caso. Ariel, hola, Ariel, dime qué pasa, dime, qué pasa que se ve. Solamente 5 grados, 5 grados hacia cordillera. Bien, todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto, ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá. Yo creo que sí. Básicamente porque las vigilias vendrían a ser como la parte práctica de este tema. El laboratorio del asunto ufológico se da muy poco, porque dentro de la ciencia, tú para poder comprobar un hecho, tendrías que poder encerrarlo en el laboratorio y poder replicarlo en un ambiente controlado. En este caso, no se puede, porque el objeto de estudio que es el OVNI no está disponible. Sin embargo, creo que una analogía, un símil, algo parecido a la parte práctica es ir a terreno. Se da la siguiente lógica. Las personas que investigamos este tema seguimos historias. Un tercero nos cuenta una historia. Nosotros queremos llegar al centro de esta historia, pero nunca podemos porque la historia ya pasó. Obviamente en tiempo pasado y a la persona le ocurre una experiencia que solo te la relata. Pero resulta que si tú empiezas a detectar que esta persona te llamara la atención, puede estar contando algo que te parece genuino, bueno, vamos a terreno, pues. ¿Qué pasa si en ese terreno, en esa salida, tú también observas algo que a ti te llama la atención? Definitivamente es algo que no puedes explicar. Eso solo se va a dar si tú sigues a la persona, vas al terreno, pero vives la experiencia o al menos intentas vivirla. Puedes, por lo tanto, observar cosas en las cuales tú puedes anotar, sacar tus propias conclusiones y llegar quizás a ciertas hipótesis. Eso es lo que a mí me ha pasado. Entonces, las vigilias, desde mi punto de vista, son fundamentales. Heineck, básicamente porque soy muy amigo de su asistente personal, Paola Harris, que hoy en día es una de las investigadoras más importantes a nivel mundial. Desde mi punto de vista, definitivamente tiene que ser el caso Roswell. No sé si era en extraterrestre u ovni, pero definitivamente es el caso más famoso de los. ¿Cuál es el caso más famoso de los. Nórdicos. ¿Y sabes por qué? Porque uno de los casos que más he seguido aquí en Latinoamérica está asociado a estos supuestos seres y me ha tocado observar cosas muy importantes asociadas a este caso. Incluso, este alistamiento de quizás seres, muy cerca mío. Así que definitivamente es nórdico. Ovalado. Porque me ha tocado observarlo así, bolas lumínicas con aspectos ovalados a muy baja altura, que no puedo explicar en este instante. San Pedro, Atacama. Definitivamente. El caso que estoy siguiendo hace unos siete años, Ricardo González, un supuesto contactado de origen peruano que vive en Argentina, pero que a la vez es investigador. Para mí el tipo es muy meticuloso, muy estudioso y muy buen docente cuando cuenta sus investigaciones y su propio caso. El caso Frenchy, por paliza. De 35 años todavía estamos hablando de él, si es verdad o no. Y lo vio todo Chile, ojo, el 17 de agosto del 85, los 12 o 13 millones de chilones que éramos los vimos a través de la tele con Sábado Gigante y el programa de Antonio Santi en el Canal 7. Ese día, 17 de agosto en un sábado. Yo tenía 12 años, me acuerdo claramente cuando vi el OVNI sobre Santiago. Así que, para mí, el caso Frenchy. La autopsia del supuesto extraterrestre de Roswell. El mejor libro. 100.000 kilómetros trans los OVNIs. No sé si lo conocés, Juan José Benítez. Me gusta mucho ese libro. Mucho, mucho. No sé si lo leyeron o no, porque yo lo leí cuando tenía como 22 años y tiene una historia alucinante. Muy buena historia. 100.000 kilómetros trans los OVNIs. Encuentro cercano al tercer tipo. Lejos. Tú sabes que Joseph Allen Hynek fue el asesor de Spielberg en esa película. Y sabes que sale, hace un cameo en un momento. En esa época, que es más o menos el año 76, si no me digo, me puedo perder de qué año en la película, 76, 75, no sé exactamente. Pero en el año 80, Paola Harris, esta señora que te menciono yo, comenzó a trabajar con él. Y Allen Hynek muere en el 86. Ella era completamente escéptica del tema OVNI en el sentido que pensaba que eran todos malinterpretaciones de efectos o de fenómenos aéreos y las personas estaban perdidas. Eso se mantuvo hasta el 2014. Mira la cantidad de años. Ella seguía investigando, conversaba con Philip Porzo u otros militares y siguió en esta investigación. Siempre pensando que todo era un error y que los extraterrestres no nos estaban visitando. Cuando yo conozco el caso de Ricardo González, que fue el 2012, que es esta persona que te menciono, después yo lo conozco a él, somos amigos hoy en día, a ella yo no la conocía y a él el 2013 los supuestos extraterrestres le dicen que se comunique con Paola Harris, la asistente de este caballero, Allen Hynek. después de un año cuando logro que me pase la llamada, estos supuestos extraterrestres insistían en la comunicación que él tenía que hacer. Él logra hablar con ella y le dice vamos a terreno y ella le dice no, muchas gracias, yo ya estoy vieja, tengo 70 años, no. En una segunda llamada la trata de convencer, no. En una tercera, cuando él iba a ir a California, a Montechasta, la convence y le dice si usted se considera investigadora de este tema, ¿cómo nunca ha ido a terreno donde nosotros decimos tener los contactos? Y ella dice que van a el lugar, llega el momento, el día, la hora, donde supuestamente los extraterrestres iban a aparecer para ella con 20 personas, hacen meditación y toda esa cosa media New Age. Bueno, el tipo le dice parémonos porque tenemos que ir allá a ese bosque. Vamos, ahí van cuatro personas, Fernando López, que es una persona mexicana, Ricardo González, este peruano contactado, supuestamente, su esposa, la esposa del contactado, se llama Sol San Felice, que también la conozco, y Paola Harris. Separan cuatro personas de esos 20 y van hacia el bosque. Yo esta historia la escuché por los cuatro por separado, para que cada uno me contara su historia y todos coinciden. La Paola Harris, que es la de Allen Hynek, cuenta que ella va, se meten de pronto en el bosque, aparece una niebla, no entiende nada, se asustó, le toma la mano a la esposa, cuento corto, entra a la niebla y se encuentra cara a cara con el extraterrestre. Ella ve a un ser con aspecto humano, con el típico traje que describen de los nórdicos, de tres metros de altura, al lado de un árbol de un pino, rubio, bonito, hermoso físicamente como describen a los nórdicos. Queda pasmada porque ella entiende que ese individuo no es un humano, sino que es el supuesto extraterrestre que estaría en contacto con esta persona. Ella dice que se queda mirando, escucha, comienza a escuchar en su cabeza algo parecido a una radio desintonizada, como ruido blanco y de pronto empieza a definir la palabra thank you como gracias. Y eso es todo lo que ella define. De pronto el tipo hace una reverencia, como que se despide, se va. Y ahí a ella le cambió la visión. Y hoy en día se transformó en una difusora de contactismo extraterrestre. Ella dice que para mí son reales porque me tocó esta experiencia. Entonces ella trabajó con Allen Hynek y dice que a Allen Hynek también le pasó algo parecido. No tuvo experiencia, pero partió séptico y terminó creyente. Entonces, por lejos encuentro cercano a este tercer tipo. Mira, me gustaría básicamente quizás tratar de transmitir algo a las generaciones que están detrás de uno, los muchachos veinteañeros que vienen. Quizás aprender a actuar de manera cooperativa y no competitiva. Eso es un algo negativo enquistado en nuestra no sé, ufología, sino que investigadores de este tema. Todos tratando de imponer su visión no respetan las visiones distintas sin entender que cada individuo es un mundo. Mejor cooperar que competir. Eso construye más. Lamentablemente como el ambiente competitivo de este mundo ha terminado generando batallas tremendas donde aparecen algunos individuos que ni siquiera vale la pena acordarse de los cuales yo afortunadamente me alejé por lo mismo. Y también he conocido otros muy buenos Marcelo Moya Víctor Tolosa Eliseo Ivaca Rodrigo Fanzalía que lo mencioné y varios más. Esa sería mi invitación para los muchachos nuevos que se están metiendo en este mundo que aprendan a cooperar porque todos tienen visiones distintas y en esa diversidad se puede llegar a una conclusión mucho más certera. Gracias. 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 Gracias.